Demon lo Retrie web no ve el primer arco. Descenso del señor demonio prólogo. El tiempo del comienzo. TLN. Hola chicos, Reigo Kayaki. Ha llegado una nueva historia, el señor demonio, vuelva a intentarlo. Sin embargo, lo siento por la carga un poco tardía. Planeo leer los primeros capítulos a un ritmo moderadamente rápido hasta llegar a los capítulos que aún no han sido traducidos. Sin embargo, no te acostumbres demasiado a la velocidad, ya que en gran medida seré yo empujándome mientras sigo teniendo trabajo. Espero que disfruten esta historia. Inmersión al juego, año 2XXX. Los que gobernaban la mayor parte del mundo, conocidos como el Gran Imperio, habían comenzado un juego temible. Para afirmar el dominio de los países conquistados, para cerrar los ojos a las rebeliones. Había comenzado un espectáculo cruel que podría decirse que está sirviendo de ejemplo. Los detalles de lo que sólo puede considerarse una locura fueron. Las naciones vasallas reunirán aleatoriamente a personas en su país que se llamarán jugadores, y harán que se maten entre sí hasta que sólo quede uno. El Gran Imperio transmitió esto a todo el mundo e hizo apuestas oficiales al respecto. ¿Quién será el último en pie? ¿Quién será el segundo que quede? ¿Quién será el primero en morir? Debido a que era cruel y rebosante de realidad, era algo que superaba con creces las películas, agarrando los corazones de la gente del Gran Imperio, el Pueblo Divino. El juego que se transmitiría a todo el mundo había creado muchos dramas y trágicas historias de amor a partir de él, y para sobrevivir, matarían a extraños a los que no les guardan rencor. Y de esta manera, la audiencia pudo ver el rostro de un Fetere Dumans. Carreras de caballos humanos, juego de vida, telaraña. El juego recibió muchos nombres, y las personas increíblemente ricas que tenían tiempo libre invertían grandes cantidades de dinero en el juego y, con el tiempo, se convirtió en una importante fuente monetaria del país. El pueblo que estaba del lado de ser elegido temblaría de miedo todos los días, y el pueblo divino que estaba del lado observador estaba embriagado por este loco placer. Juego. Lo que se le dio al que ganó fue una enorme cantidad de dinero y griega. Un boleto para convertirse en una de las gente divina. Sin embargo, lo único que les esperaba a los demás participantes era, sin excepción, la muerte. 2016 DC Japón. Este evento es nostálgico y, en este mismo momento, hay un hombre que está participando en este temible juego. Pero no había miedo ni pánico en su expresión. Su nombre es Ono Akira. Un asalariado que puedes encontrar en cualquier lugar. Hacer lo que a uno le plazca, podría ser como se definiría esto. Él es el hombre que maneja este juego por su cuenta y sabe todo sobre este lugar, por lo que no había nada que temer. Más aún cuando el juego estaba dentro de la pantalla de un PC, por lo que no influye en nada en la realidad. Se ha convertido en un largo pasatiempo. El hombre murmura con una voz que se desvanecería fácilmente. Este juego comenzó a moverse en 2001. Los Álbores de Internet. Y ahora es 2016. Podrías llamar a este juego una antigüedad de 15 años. Esa larga historia, llegará a su fin hoy. El sonido de las teclas en el teclado resonaba, y por momentos movía el mouse intensamente, la pantalla del juego cambiaba rápidamente. Al ver esa figura suya, no parece haber ningún objetivo en particular. Simplemente quemando todo lo que se refleja en sus retinas en su mente. Ese es el tipo de figura que tenía. Ya casi es hora, hey. Normalmente, sería el momento de anunciar el comienzo del juego, pero el lugar solo lo tenía a él solo. Una vez que llegue el momento, se cancelará el contrato con el servidor y el lugar del juego desaparecerá por completo. El hombre ha elegido, no una despedida con muchos, sino una despedida a solas. 15 años ha sido demasiado tiempo y, normalmente es impensable que haya un juego que haya durado más de lo que dura la educación obligatoria. Y en realidad, era un estudiante de secundaria en el momento en que comenzó el juego, pero ahora ya es un asalariado honesto de palabra. Dentro de las personas que conoce, están los que se han convertido en padres, y también hay otros que se han ido al extranjero. Cada uno ahora está parado en un lugar donde tiene responsabilidades y ha perdido su tiempo libre. Y eso en cierto modo podría considerarse saludable. El hombre no es una excepción. En el pasado, realmente se dedicaba a reestructurar el juego libre y deliberadamente, e incluso hubo momentos en los que se olvidaba de dormir sumergido en la gestión del juego, pero este mismo hombre, con el paso de los años, había formado una posición, y la mayor parte de su tiempo lo ocupaba el trabajo. ¿A qué área debo ir después? El hombre había iniciado sesión con el personaje que podría llamarse el último jefe y estuvo caminando por el lugar hasta los últimos momentos. A veces estaría en las áreas residenciales, en un templo aislado, e incluso en un estanque del que no se puede ver el fondo. Todos y cada uno de ellos fueron lugares inolvidables para el hombre. 23, 58 minutos, 20 segundos. Kunai, gracias por tu arduo trabajo también. El hombre le habla al personaje dentro de la pantalla. Desde la perspectiva de un extraño, se vería un poco espeluznante. Dentro de la pantalla, hay un hombre que tiene el pelo largo que llega hasta los hombros con facilidad. Su edad supera claramente los 40, pero su cuerpo ha sido entrenado hasta el límite y su apariencia es increíblemente afilada. En el escenario, es un dignatario del gran imperio y también es el organizador del infame juego. Kunai Yakuto. Las víctimas que trajo este juego fueron 4,143,792 personas. Provocando una gran cantidad de derramamiento de sangre y creando dolor. Ese es el señor demonio del gran imperio. Incluso si es el momento de enfrentar el final, esa cara mostraba ojos crueles, y la burla en su expresión no cambió en absoluto. Tal vez sintió algo en la figura de Kunai, el hombre se estremeció levemente. Pensar que pasaría los últimos momentos contigo y ni en mis sueños lo habría esperado. Simplemente dice esto, como si escapara de la aguda mirada de Kunai. Incluso con esas palabras, la expresión de Kunai no cambió, obviamente. No se moverá a menos que se le controle. Básicamente un NPC. Y sin embargo, como si escapara de algo, el hombre pronuncia palabras en rápida sucesión. Parece que estás un poco insatisfecho. Solo lo expongo pero, no importa si eres el último jefe o el señor de los demonios, no puedes ganar contra la realidad. Si aún no te has divertido lo suficiente, continúa solo y me iré a dormir para prepararme para mañana. 23, 59 minutos, 50 segundos. Adiós, Kunai. También, buenas noches, XXXXXX. Kunai Akuto. 00. El hombre cerró los ojos con un torrente de emociones en él. La próxima vez que los abrió, lo que se veía en sus ojos era un gran bosque. Este lugar es un mundo que los dioses han abandonado y los ángeles desesperan. Por favor, no se sorprenda. Y por favor escucha. Si escuchas atentamente, deberías poder oírlo. Porque la campana de medianoche siempre será la melodía inicial de tu activación. Capítulo 1. Gran bosque, ¿qué es esto y...? El espeso bosque que llenaba mi campo de visión me hizo tragar saliva. Lo que brotó a continuación fue una risa. Es cierto que bebí un poco de saque porque mi afición de 15 años se iba a acabar, pero no bebí tanto como para soñar despierto con que me arrojaran a un bosque. Más aún porque tengo trabajo mañana. O tal vez ese soy el de pensé que me había despertado, pero en algún momento, me volví a dormir. De todos modos, este bosque es increíble, eres demasiado verde. Últimamente se han repetido los viajes de ida y vuelta del trabajo a casa, por lo que este verde brillante me lastimaba aún más los ojos. Sentí como si mi cuerpo cansado estuviera sumergido en la magnificencia de la naturaleza. O eso digo, pero tengo que prepararme rápido para mañana o será malo. Si duermo frente a la PC, seguramente tendré dolor muscular mañana por la mañana. Aún así, esto es increíblemente real para un sueño y la luz del sol brillando entre las hojas de los árboles, las libélulas volando, incluso puedo escuchar los gritos de las cigarras. Cuando miro a lo lejos, incluso puedo ver un lago que brilla con la luz del sol. Se dice que los sueños son una representación de tus deseos, pero tenía el deseo de estar en un bosque en lo profundo de mi corazón. En el momento en que di un paso para acercarme al lago, un sudor frío fluyó por mi espalda. ¿Qué pasa con estos pies? Lo que vi en mis ojos fue un zapato de cuero de alta calidad que no tiene ni una sola arruga. Y cuando miro mi cuerpo, pude ver un traje negro. A pesar de que es una temporada tan calurosa, incluso tengo un abrigo largo que llega hasta los tobillos. Si alguien viera este atuendo, no hay duda de que todos dirían. ¿De qué mafia eres el jefe? Tengo un mal presentimiento y... Mi corazón ha estado haciendo un ruido desagradable desde hace un tiempo. Corrí rápidamente hacia el lago, y con la velocidad de un halcón, terminé pasando el bosque. Esa velocidad anormal aumentó aún más el mal presentimiento que tenía. Entonces, cuando vi mi propio reflejo en el lago, mi mal presentimiento se confirmó. ¿Por qué, es Kunai? Lo que se refleja en el lago es el último jefe que estoy acostumbrado a ver. El señor demonio que empujaba continuamente a los jugadores a las profundidades de la desesperación estaba justo allí. Ese rostro parecía estar encontrando algo así de divertido, parecía que había una sonrisa en él. No bromes. ¿Por qué este viejo y... No estoy en una edad en la que pueda decir eso de los demás, pero esto es demasiado. En primer lugar, todo lo que está entrando en mis cinco sentidos desde hace un tiempo ha sido demasiado real y no puedo pensar en ello como un sueño en absoluto. No me digas que esta es la transferencia de otro mundo que normalmente veo en anime y mangas. ¿O tal vez tuve un ataque al corazón y ya estoy muerto, así que estoy en el cielo ahora mismo? No, si ese es el caso, sería extraño que tenga el aspecto de Kunai. Te espera y cálmate. Este no es el momento de entrar en pánico. Sin embargo, cuando me pellizco la mejilla o me golpeo la cabeza, siento dolor. Puedo decir que mis pulmones movían correctamente cada vez que respiro. Esto está empezando a verse seriamente mal. ¡Uh! Al menos déjame borrar mi HDD primero. Fue un grito directo de mi alma. Estoy bien con ir a otro mundo. Sí, incluso si les diera un margen de maniobra en ese asunto por la bondad de mi corazón, transfiriéndome a otro mundo en el cuerpo de un anciano como este, eso es demasiado en el departamento de sueños. Al menos que sea un hombre guapo sin igual, o una persona increíblemente rica. Además, borrar el disco duro. Es importante, así que lo dije dos veces. De todas las cosas, ¿por qué un anciano formido? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Tengo que encontrar algo? He estado caminando un rato desde entonces, pero no parece que vaya a haber un momento de despertar de mi sueño. Más bien, mi conciencia se ha ido acostumbrando a este cuerpo momento a momento, y actualmente, no siento prácticamente nada fuera de lugar. A veces, el aliento del bosque que soplaba hacía que mi cuerpo se balanceara, y era como si me dijera que este mundo no es una ilusión. ¿Qué pasa con este mundo, este bosque, al menos dame una pista? Revisé mi ropa para buscar pistas, pero no había nada que pudiera sacarme de esta situación actual. Dentro del abrigo largo, están varios cuchillos que son el arma especial de Kunai, y también está su tabaco preferido. Ahora que ha llegado a esto, ¿debo decidirme a gritar eso? Uno de los jugadores, Massif, me dijo que, si voy a otro mundo, gritar esto es a prueba de fallas. Por favor, ¿de acuerdo? Yo lo haré. Estado S. Estado. El silencio se extiende por el bosque y los cuervos gritan. No está apareciendo. Avergonzado por nada. Pensé que saldrían interruptores o una ventana, pero no pasó nada, o mejor dicho, las ramas temblando con el viento incluso se sentían como si estuvieran riendo a carcajadas. No, espera. Si este es Kunai, hay una palabra más apropiada para él. Administración. Bingo. Se desplegaron un panel negro y un teclado, y apareció una ventana para escribir una contraseña. Eso es todo. Estaba esperando esto. Está bien, ingresando la contraseña, ¿eh? Al mismo tiempo que se aceptaba la contraseña, aparecieron varios comandos, pero todos estaban teñidos de negro. Ni siquiera pude ver los detalles. Lo que estaba escrito allí era no cumples con los requisitos mínimos. Perdí fuerza sobre mis rodillas y me apoyé en un gran árbol a mi lado. ¿Qué pasa con los requisitos mínimos? ¿Y qué deseas? Reflexivamente saco un tabaco de mi bolsillo y lo enciendo. Soplo el humo que estoy acostumbrado a inhalar, pero ese sabor se sentía como si estuviera empujando la realidad hacia mí sin importar mi voluntad. Probar un tabaco en un sueño es imposible. Después de tener tres, el interior de mi cabeza todavía estaba completamente en blanco. En cambio, mi cabeza comenzó a marearse de tanto fumar. ¿Qué debo hacer? Si hubiera sabido que algo así sucedería, debería haber leído más novelas ligeras. Mis pensamientos no estaban en orden en absoluto y me estaba irritando. Además, el sonido de pasos ásperos que podía escuchar desde las profundidades del bosque estaba alterando mis nervios aún más. No, espera, ¿pasos? ¿No significa eso que hay alguien ahí? Los pasos ásperos que sonaban como si estuvieran huyendo de algo se estaban acercando, y finalmente, ese alguien mostró su figura. Un niño, eh. Aunque bastante sucio. Trampa. Iba a llamar a esa persona, pero va a funcionar el japonés. El niño debe haberse caído en alguna parte. Había barro negro adherido a su cara y ropa, y ni siquiera puedo decir su género. Su cabello es rubio y sus ojos son rojos. No puedo imaginarme a un japonés trabajando aquí, pero no importa el caso, no tengo más remedio que preguntarle una variedad de cosas a este niño. La forma de hablar de Kunai era bastante engreída y sarcástica. Él fue quien creó el personaje, pero debido a que es el último jefe, rara vez tiene la oportunidad de interactuar. Buscó en sus recuerdos y, por ahora, habla con el niño para confirmar. ¡Uniola! ¿Puedes entenderme? Por favor, corre. ¿Eh? Cuando miré, había un monstruo en la espalda del niño con alas que tenían los huesos al descubierto. Su cuerpo es de color gris tenue y se parece a las gárgolas que aparecen normalmente en los mundos de fantasía. Esa silueta hizo que mi cabeza se quedara completamente en blanco, y una vez más brotó una risa. Parece que he entrado en serio en un mundo extraño. No, tal vez lo extraño es mi propia cabeza. Incluso si alguien mirara alrededor de todo Japón, no, todo el mundo, no habría un ser vivo como este. Quería gritar. Como si quisiera que existiera algo así. ¿Cómo debería decir esto y es monstruo o feo en tu espalda es tu mascota? Si ese es el caso, me gustaría que lo domestiques apropiadamente. Por favor, huye rápido. Eso es un demonio. Demonio. Ha aparecido un demonio. ¿Debería reírme, huir o rogar por mi vida? No sé nada. ¿A qué demonios me estoy arrastrando? Humano diminuto, ofrece tu carne y sangre. Aterrador. Sin querer dejó caer el tabaco que tenía en la mano. El monstruo de ojos rojos brillantes me miraba como si fuera comida, e incluso si lo expresara con moderación, esa figura de él acercándose parecía sacada de una película de terror. O más bien, es simplemente aterrador. Quiero gritar y correr. En el momento en que iba a salir corriendo a toda velocidad, el monstruo levantó sus grandes manos y, con una velocidad increíble, me arañó la cara con las uñas. Sentí un dolor sordo en la frente y una luz roja surgió del fondo de mis ojos. Allí, ¿este tipo me está atacando seriamente? ¿Tratando de matarme? Un sentimiento desconocido brotaba desde lo más profundo de mi estómago. ¿Y tú, qué crees que estás haciendo? ¿Para qué fue eso? PNG. No puedo creer que salió de mí. Una voz baja se escapa de mi garganta. En el momento en que el monstruo confundido entró en mi vista, mi mano derecha se dirigió a la parte interior de mi abrigo a una velocidad más rápida de lo que el ojo puede captar. Contraataque automático activado. ¡Wah! Mi cuerpo se mueve solo y... Mis brazos y piernas movían en contra de mi voluntad. Con una forma que podría decirse que es ideal y una velocidad como la de un rayo, los cuchillos fueron lanzados. El contraataque de Kunai. Venganza éxito. Daño de contraataque aumentado. Muerte segura, éxito. Tasa crítica 30% más. Auge. Golpe crítico. Daño fatal. El rey demonio, Greole, ha sido derrotado. Obtuve más de 500 EXP. Avance forzado ultimate combo falló. El oponente ya está caído. Habilidad de batalla activada. Conquistador falló. El oponente ya está abajo. Iluminación fracasado. El oponente ya está abajo. Pulverizar falló. El oponente ya está caído. Habilidad de supervivencia activada. Meditación éxito. La salud de Kunai se ha recuperado. El registro de batalla fluye dentro de mi cabeza, y el contenido me estaba mareando. Esto es completamente como en el juego. Cuando me di cuenta, el monstruo había desaparecido sin dejar rastro. Su cuerpo había estallado por completo, tal vez por el impacto de los cuchillos perforantes. Con esto, no puedo decir quién es el monstruo aquí. Y... Ninguno de los dos podía decir una palabra, y un doloroso silencio cubrió el bosque. Trago saliva y hablo vacilante. Ve bueno y verás si esto es lo que llamarías legítima defensa justificada. Yo no tengo la culpa. La mirada del niño frente a mí es dolorosa. Esos son claramente ojos llenos de miedo. No importa dónde los mides, no son los ojos de alguien que mira a un héroe de la justicia. GG.PNG. M. Mao Usama. Y por favor, no me comas. Yo no soy sabroso. Mao igual señor demonio. No bromes. ¿Por quién me tomas? Señor demonio. Y de esta manera, un demon lord había descendido a un mundo desconocido. Era sólo una persona normal por dentro. ¿Cómo vivirá en este cruel otro mundo? ¿Nadie lo sabe todavía? Rey demonio gregole. Raza. Archidemonio. Nivel 34. Salud. 45, 666. Vitalidad. 200, 200. Ataque. 66 defensa. 66 velocidad. 66 poder mágico. 66 defensa mágica. 66. Magia. Viento de la muerte, el file, dark destruction, bram, etc. Habilidades. Alto control del demonio, mejora del control, etc. Un archidemonio que fue sellado por un querubín. Puede controlar incluso high devils, y se llama la raza King of the Devil. Debido al sello, su salud ha disminuido drásticamente, por lo que está lejos de su fuerza original, pero frente a esa alta defensa, no hay nada que pueda herirlo. Devorando muchas almas, devorando carne. Si hubiera recuperado su fuerza, habría traído el infierno a la tierra. Humano. Era. 45. Arma. Fuego de Sodoma. Cuchillos que se pueden usar para lanzar o cortar. Números infinito. Como efecto adicional, puede causar quemar a cierta velocidad. Armadura. Barrera de asalto anula los ataques de cualquiera que no haya alcanzado el nivel 30. Durabilidad infinita. Ineficaz contra la magia que no existe en el juego. Objetos personales. Código imperial un artículo que se le da al jugador que derrota a Kunai. En realidad no tiene ningún efecto en absoluto. Este elemento no muestra un efecto en el juego, sino en el mundo real. Pertenencia personal. Mil de Aben es el tabaco más popular en el Gran Imperio. También hay muchos otros tabacos como Buster y High Night. Podrías llamarlo un sistema especial en el juego. En lugar de ser mala para el organismo, recupera vitalidad cuando se fuma. Nivel 1. Salud. 40, 0, 0, 0, 40, 0, 0, vitalidad. 600, 600, ataque. 70, 50, defensa. 80, 20, velocidad. 60, poder mágico. 0, defensa mágica. 0, habilidad de atributo. Primera habilidad. Asalto. Segunda habilidad. Ciego. Tercera habilidad. Trueno. Habilidad de batalla. Enloquecido. Avance forzado. Trenar. Presión. Determinar con precisión. Muerte cierta. Instinto. Liderazgo. Venganza. Prudente. Previsión. Iluminación. Conquistador. Pulverizar. Sin igual. Límite de ruptura. Aislamiento. Habilidad de supervivencia. Recuperación. Espíritu de lucha. Dos caras. Un corte arriba. Meditación. Ciencia médica. Habilidades de batalla decisivas. Tirano. Etc. Habilidad especial. Admin. Derechos de administrador. Cuerpo y habilidad prestados del último jefe del juego, pero el interior es el de un asalariado llamado Ono Akira. En términos de categoría, sería considerado una persona común, pero cuando se decide por algo, tiene bastantes agallas. Ha sido entrenado por una larga experiencia en juegos y una vida como adulto trabajador, por lo que es increíblemente hábil para ser un actor capaz en una variedad de situaciones. Adecuado para un último jefe, su estado es extremadamente alto, y una mención especial sería para su salud que incluso puede llamarse fuera de este mundo. De un vistazo, pensarías que es invencible, pero no posee ninguna resistencia contra la magia que no está en el juego, por lo que es una existencia increíblemente desequilibrada. Por cierto, en lo más profundo de su cuerpo, aún existe la personalidad original. Debido a esto, es bastante cruel y brutal. Capítulo 2 El señor demonio ya cueste vos que ha estado ausente de la presencia humana durante mucho tiempo, pero hoy había dos humanos. Uno es un sospechoso hombre de pelo largo y el otro es un niño. Mi nombre es Kunai. No soy una persona sospechosa. No estoy conectado en absoluto con el señor demonio. Tengo varias cosas que quiero preguntarte. ¿Está bien? Señor demonio. El hombre, no, Mao peinó su largo cabello hacia atrás y habló. Parece que estaba algo preocupado con cómo llamarse a sí mismo, pero parece que al final decidió llamarse Kunai. Con un niño como oyente, intentó por lo menos sonar como un adulto, pero se sentía como si esa pretensión pudiera desaparecer en cualquier momento. Y Jesse, el señor demonio hizo todo lo posible por hacer una sonrisa para que el niño no se sintiera amenazado, pero el niño tenía los ojos bien abiertos y temblaba fuertemente. No se pudo evitar. Porque el niño había sido testigo de cómo Archdevil explotaba ante sus ojos. Para cualquiera que sepa qué tipo de existencia era esa cosa en este mundo, esta sería la reacción natural. Alguien que muestra una total falta de cuidado contra un archidemonio. No hay nada aparte de un demon lord que pueda hacer eso. Incluso su aspecto encaja con el de un señor demonio, y daba miedo. Antes de eso, debería preguntar tu nombre, eh. Si te parece bien, ¿puedo darme tu nombre? Kunais. M mi nombre es Akuyaku. Esa respuesta hizo que el señor demonio dijera PFFFT. Soltando un chorro de agua y enviándolo a un ataque de tos. Bueno, es un sentimiento comprensible. Mahou señor demonio Yakuevil, ¿qué tipo de broma es esta? Ese es un nombre increíblemente bonito. Entonces, ¿conoces un lugar llamado Japón? ¿O tal vez Nueva York? Señor demonio. L lo siento, nunca he oído hablar de esos, Aku. El señor demonio murmura cifras mientras enciende un tabaco. Estás fumando demasiado. Por lo que ve, no importa cómo uno lo piense, la ropa de Aku no es moderna en absoluto. Es como si su ropa estuviera hecha de tela tosca, y solo hay una triste excusa de un patrón azul en ella. Está lejos de estar de moda. Aku también tiene pantalones que casi le llegan a las rodillas, y debido a lo bonita que es su cara, es aún más difícil saber el género. Su cabello es corto, pero solo su flequillo es realmente largo por alguna razón, y cubre el lado izquierdo de su rostro. El señor demonio estuvo a punto de preguntar directamente sobre el género de Aku, pero con su orgullo como adulto, de alguna manera se las arregló para resistir. Debe haberse sentido avergonzado de decir eres un chico o una chica, hacia un niño que ha conocido por primera vez. ¿Dónde está el profesor Aku cuando lo necesitamos? Si él fuera Kuna y Akuto, habría usado todos los medios disponibles para que escupieran toda la información que tenían, pero el interior es alguien más. Por lo que Aku se salvó por eso. Las preguntas del señor demonio no se detuvieron. ¿Cuál es el nombre Ate mundo? ¿Qué es este bosque? ¿Qué era ese demonio de hace un momento? Las respuestas de Aku eran incoherentes y no tenían un punto claro. O más bien, parecía que Aku no tenía mucho conocimiento que pudiera llamarse conocimiento. Aku no tiene problemas en cuanto al sentido común del mundo, pero en cuanto al conocimiento del mundo como un todo, no tiene ninguno. A juzgar por la ropa, Aku es un simple aldeano. Poner al aldeano y al civil a juntos no traerá nada. Todavía tengo cosas que quiero preguntar, pero y antes de eso, hay un lago por allí. ¿Qué tal si limpiamos esa suciedad? Señor demonio, está bien. Aku, HMM, ve bueno, no está bien. Mientras lo hace, limpie su cuerpo también. Señor demonio, M muchas gracias. Aku, la sonrisa de Aku hizo que la garganta del señor demonio se apretara por un momento. Simplemente dijo eso después de mirar la cara y la ropa sucia de Aku. Así es, él no sabe lo importante que es el agua en este lugar. En este lugar, el agua es tan escasa que lo máximo que pueden manejar es para beber y cocinar, y cualquier cosa más que eso les cobraría una tarifa. Usar agua para limpiarse el cuerpo es un privilegio de un cierto número de personas. En este lugar remoto, el agua es una importante fuente de dinero y humedeció el bolsillo del señor feudal. Ah, ¿qué hacer? Al ver a Aku que se dirigía con pasos alegres al lago, suspiré. Pensé que finalmente había encontrado una fuente de información, pero Aku era un aldeano normal y la cantidad de información era muy poca. Lo que obtuve fue, como máximo, sobre este país y el pueblo en el que vive Aku. País de la luz sagrada, ¿verdad? ¿No hay ningún país así en la tierra? Aparentemente es el país que adora a los querubines que se dice que fue el que selló a ese demonio. Debajo del querubín, están las tres santas doncellas que sirven debajo de él, y la orden de los santos caballeros, la santa iglesia y similares. Escuché esa línea de palabras de las que sólo podía reírme. La definición misma de un mundo de fantasía. Si un estudiante de secundaria justo en las puertas de la juventud fuera transferido aquí, lo entendería, pero ¿cuál es el punto de traer a un viejo como yo que está atrapado en las cadenas de la sociedad llamada trabajo? Cuando estaba pensando en eso, me asaltó un mal presentimiento, que tal vez no fui yo quien fue llamado. Tal vez el que fue llamado, era este cuerpo. Con estas muchas experiencias misteriosas, mi sentido común se ha estado rompiendo constantemente. Uno de los jugadores, Dinamite de Atlán, me dijo. Cualquier cosa y todo se transfiere a otros mundos, ya sabe si se rió de eso. Ya sea un personaje de juego, una estatua de Guga, un comandante de guerra. Ya es una sociedad donde no es extraño que nada sea convocado. Si tuviera que pensar en ello de una manera tan insensata, puedo estar de acuerdo en por qué este cuerpo fue llamado aquí. No sé qué objetivo tienen, pero Ikuna Yakuto tiene muchos usos. Era simplemente que por casualidad había iniciado sesión en el personaje que se suponía que iba a ser transferido. Eso significaría, me arrastraron. En el momento en que llegué a esa conclusión, la ira brotó. Debido a este maldito anciano, fui arrojado a este signo de interrogación de un mundo. Debe ser eso, no hay duda al respecto. O más bien, si no pienso de esta manera, no seré capaz de manejarlo. Tengo que encontrar una manera de volver, rápido. Esta vez, puede llamarse una bendición que ya me he independizado de mis padres y vivo solo. Pero no importa cómo lo corte, la empresa será un problema. ¿Quién sabe qué harían si me ausentara sin previo aviso a esta era? Ahora que se ha decidido, ¿debería ir a un pueblo en algún lugar? ¿O debería buscar pistas en este bosque? Observo lentamente los alrededores, pero solo hay un silencio espeluznante que cubre el bosque. No es un lugar en el que me gustaría quedarme mucho tiempo. De todos modos, Aku no está tardando demasiado. Estoy tan contenta de estar viva ahí. Aku estaba actualmente en la cima de la felicidad. Sumergiéndose en este gran cuerpo de agua clara que es prácticamente transparente, Aku estaba limpiando su cuerpo y su ropa al contenido de su corazón. Ni siquiera el jefe de aldea tiene un lujo como este. Los momentos en que pueden lavarse el cuerpo y la ropa son, como máximo, los momentos en que llueve. Y no del tipo de llovizna, sino del tipo de lluvia fuerte. Debido a que el demonio se había desenfrenado en el pasado en este lugar, el suelo se había secado, los viejos pozos de agua estaban casi todos envenenados y era difícil obtener incluso el agua mínima requerida. Más aún cuando, Aku tiene un cuerpo sucio. Absolutamente no podía dejar pasar esta oportunidad. En cualquier caso, ¿qué demonios es esa persona? Quitándose la ropa, Aku se sumergió en el lago hasta el cuello y reflexionó. La persona que logró derrotar a ese archidemonio de un solo golpe. Tal vez él realmente es el llamado señor demonio que se ha transmitido en las leyendas de la capital sagrada. Por lo que vio de esa ropa negra de él, no podía verlo como un ángel en absoluto. En primer lugar, el hecho de que estuviera solo en este bosque ya es anormal. Las leyendas dicen que hay un pequeño santuario en este bosque, y es un lugar al que está prohibido entrar. Le dijeron que hay un hermoso lago en este bosque, pero la razón por la que nadie podía entrar aquí no era solo por las leyendas, sino porque incluso ese demonio estaba aquí. ¿Podría ser y él está tratando de limpiar mi cuerpo primero antes de comerme? Escalofríos recorrió su cuerpo. Quería huir de inmediato, pero quería lavar su ropa. Puede que tenga que huir desnudo. Pensando en cómo existe la posibilidad de que otros demonios estén cerca, sería suicida. Odi, ¿todavía no has terminado? Date prisa. Señor demonio, lo siento. Saldré pronto. Aku, no lo siento. Simplemente quería intentar decir eso una vez. Adelante, tómate tu tiempo para quitarte el barro. Señor demonio, incluso si le decían tómese su tiempo, solo pensar en hacer esperar a Mausama hacía que su cuerpo temblara. Puede haber una razón por la que todavía lo deja vivir. Pero si lo enojara un poco, su vida sería como si se hubiera ido. Todavía está murmurando algo y moviéndose afanosamente. ¿Está haciendo algún tipo de ritual para una maldición? Excelente. Puedo usar las funciones de administración. Señor demonio, ¿qué es administraciones? ¿Es algún antiguo dios malvado? Cuando llegó a ese pensamiento, la palabra se sintió aún más aterradora. Y. Su pensamiento era correcto. Un espacio negro como boca de lobo apareció en el frente del señor demonio Sama, y él puso su mano derecha dentro de él sin dudarlo. Solo imaginar lo que podría salir desde adentro estaba haciendo que Aku quisiera llorar. ¿Podría ser una guadaña de la oscuridad? ¿O armamento mágico oscuro? ¿O tal vez utensilios de cocina para comérselo? Bien bien, está fuera y ahí lo tienes, un jabón y una toalla de baño. Usalos, usalos a ellos. Señor demonio. ¿Eh? Esto es un limpiador. Aku. C limpiador, dices. Bueno, eso está bien. Estaré revisando el área por si acaso. Señor demonio. Diciendo eso, Mao Sama abandonó el lago. Mientras se iba, murmuró algunas cosas extrañas como mi SP está disminuyendo rápidamente. ¿De qué está hablando? No, más importante aún, el limpiador. Un artículo de ensueño que quería usar al menos una vez en su vida. Un artículo de clase alta que no podrías usar a menos que seas noble, de donde en el mundo lo obtuvo. No se sabe qué puede ser útil y señor demonio. Con la ventana de administración abierta, expreso mis pensamientos. Hace un momento, una parte de las funciones de administración se habían abierto después de cierto evento. Al gastar el SP que es un sistema característico del juego, ahora puedo usarlo. SP, puntos de habilidad. En el juego, son puntos que disminuyen y aumentan con cosas como la batalla, los contraataques y los elementos. Al usar estos puntos, puedes aprender habilidades poderosas, fortalecer tu defensa. Por otro lado, también puedes robárselos a tu oponente y debilitarlo. Parece que también puedes obtenerlos en este mundo sin problemas. Pero exigir 5P por un artículo basura como ese y señor demonio. Creación de elementos de grado inferior. 5P creación de elementos de grado medio. 10P creación de elementos de alto grado. 20P creación de artículos de grado raro. 50P. La felicidad de desbloquear una función de administrador me hizo crear un elemento para celebrarlo, pero lo que creé fue demasiado aburrido. Un jabón es un arma de basura del tipo arrojadiza, y la toalla de baño es una armadura para el cuerpo, pero otorga más uno, que es un elemento al que nadie le prestaría atención. Lo que queda son alrededor de 30P, y si los acumulo, ¿se desbloquearán más funciones? ¿O hay otros requisitos previos? Señor demonio. No sé qué tan fuerte era ese enemigo en este momento, pero a juzgar por el SP que obtuve, creo que su nivel era bastante alto. Pero para un nivel alto, era demasiado débil. La fuerza del enemigo y la recompensa no coincidían en absoluto. Parece que no todo es como el juego y señor demonio. En el juego, para tener equilibrio, el SP obtenido depende de la diferencia de nivel entre tú y tu oponente. En otras palabras, si un nivel bajo ataca a un nivel alto, obtendrían una gran cantidad de SP. Por el contrario, si es al revés, solo obtendrías un poco. Pero las personas de alto nivel son, sin excepción, crueles al extremo. En otras palabras, ese tipo podría haber sido una existencia parecida a un limo metálico. Señor demonio. Un popular monstruo RPG apareció en mi cabeza. Es débil y rápido de ejecutar, pero cuando lo derrotas, obtienes una gran cantidad de EXP. Si todavía hay más, debería cazarlos hasta que no quede ninguno. Referencia de Dragon Quest. M. Mao Sama. Perdón por la espera. Aku. Como dije, no soy el Mao y ahí bien. Más importante aún, ese debilucho de hace un momento, ¿hay más por ahí? Señor demonio. N. De ninguna manera. Si hubiera otros así, el país se derrumbaría. Aku. ¿Eh? ¿Y es esa cosa realmente tan peligrosa? Señor demonio. Aku asiente vigorosamente con la cabeza y lo afirma. Podría ser que mi punto de vista esté bastante alejado de lo habitual, de todos modos, para poder utilizar las funciones de administración, es necesario priorizar la adquisición de SP. Si es posible, quiero obtener suficiente SP antes de abandonar el bosque. Después de todo, no se sabe qué podría pasar después de irse al exterior. Sobre todo, si obtengo el SP y desbloqueo todas las funciones de administración, existe la posibilidad de que incluso pueda encontrar una manera de volver a mi mundo original. Aku, ¿conoces la vivienda de ese tipo? Quiero investigar un poco. Señor demonio. Escuché que el rey demonio fue, sellado en el santuario de los deseos que está en este bosque. Aku. Deseo, eh, lo siento, pero puedes guiarme hasta allí? Señor demonio. Lo siento. Si quiero, pero mis piernas están débiles, Aku. Ahora que veo con cuidado, queda una gran herida en el tobillo derecho de Aku. Parecía como si hubiera recibido una gran laceración, y prácticamente sin tratarla, solo se había cerrado la herida. Una vista realmente dolorosa. No, asumir eso es demasiado apresurado. Existe la posibilidad de que sea alguna enfermedad característica de este mundo. Lamentablemente, no soy médico. Dentro de los ayudantes cercanos de Kunai, había una existencia engañosa que podía curar cualquier tipo de enfermedad o herida, pero en este momento estaría deseando algo que no tengo. No se puede evitar. Te llevaré a cuestas. Señor demonio. N de ninguna manera. Alguien sucio como yo montado en la espalda del señor demonio-sama sería inaceptable. Aku. Lo siento, pero no tengo tiempo para esto. No preguntaré dos veces. Señor demonio. Y. Incluso cuando me arrodillé con la espalda frente a él, prácticamente no hay señales de que acepte. No solo eso, esa expresión caída estaba llena de angustia, y se sentía como si pudiera llorar en cualquier momento. Oí oí, ¿estás diciendo que no quieres tanto hasta el punto de las lágrimas? Eso duele, ¿sabes? Yo yo he sido una existencia problemática para mi aldea desde hace mucho tiempo. Por eso yo siempre hacía trabajos de juntar la basura del pueblo y tirarla, juntar excrementos y tirarla. Estaba haciendo lo mejor que podía a mi manera, pero yaku. Y en otras palabras, el trabajo sucio como lidiar con la basura, ¿verdad? ¿No es un trabajo importante? Señor demonio. Los aldeanos siempre me llamaban sucia y apestosa y así, finalmente me enviaron como sacrificio al demonio. Aku. Ah. Aku se ríe con una expresión de dolor y lágrimas. No entiendo mucho, pero no fue una historia agradable y esponjosa. Hacer que un niño pequeño como este haga un trabajo como ese, y no solo eso, tratarlo de esa manera. Todos en el pueblo dicen y si me tocas, quedarás manchado. Aku. Siento que estoy escuchando sobre la intimidación de los estudiantes de primaria. Esto debe ser lo que se siente estar sorprendido y decepcionado. Agarro en silencio el cuello de Aku y lo pongo sobre mi espalda sin hacer preguntas. Acuestas. Espera. Espere por favor. Si me toca sí. Aku. Como si algo así fuera a manchar a un humano. El cuerpo de un humano puede volver a ser prácticamente nuevo con solo lavarlo. Señor demonio. Y. Más importante aún, ese santuario del que estabas hablando señor demonio. Me trago las palabras que estaba a punto de decir. Porque escuché, sollozos desde mi espalda. Eh. Está llorando en serio. O más bien, desde la perspectiva de un extraño, yo me vería como un secuestrador. Señor demonio. Ahora que lo pienso, parece que estoy secuestrando a un niño que llora. Si hay algún tipo de organización que funcione como fuerza policial en este mundo, sería apresado sin duda. Ser encarcelado como secuestrador justo antes de llegar a otro mundo, ¿no sería eso lo primero? Tú, estás bien incluso cuando me tocas. Aku. Me quedé pensando un poco en cómo responder a la voz que escuché desde mi espalda. Por lo que he oído sobre el entorno de Aku, debe haber sido llamado sucio e infeccioso. En los tiempos modernos, incluso podría convertirse en un trauma y sería un camino directo a la depresión. No sería extraño que condujera al suicidio. Aku, me llamaste Mao, ¿verdad? Son los demonlores tan débiles de existencia que serían manchados por ti. Señor demonio. Mierda, eso sonó un poco demasiado engreído. Si mis compañeros de trabajo escucharan lo que dije hace un momento, no hay duda de que me molestarían con eso durante al menos una década. No y no lo son y Aku. La fuerza en el cuerpo de Aku se disipa, y creo que el peso que colocó sobre mi espalda aumentó. Pero bueno, en este cuerpo, siento que incluso podría tirar de un camión de basura con una mano, por lo que el peso de un solo niño no es nada. Muchas gracias, Mao-sama y Aku. El suave cuerpo de Aku pegado a mi espalda, y ese cuerpo tenía un agradable olor a jabón. ¿No te estás pegando demasiado? Señor demonio. Eso no es cierto. Aku. Uso él para Aku, pero el género es desconocido por ahora. Una parte de los datos ya está disponible. A mí. Raza. Humano. Era. Trece. Objetos personales. Jabón, marca Grand Empire, los jabones en este mundo son cosas hechas con métodos de fabricación e ingredientes naturales, pero debido a que la gente como los nobles, los ricos y las prostitutas los compran a precios altos, rara vez circulan entre la población en general. El jabón de la marca Grand Empire de la nación de poder altamente avanzada que gobernó la mayor parte del mundo tiene técnicas increíbles utilizadas en su fabricación, y tiene tanta diferencia que sería estúpido incluso compararlos. Objetos personales. Toalla de baño, marca Grand Empire, el Gran Imperio mostró niveles vulgares de quisquillosidad y habilidad artesanal en muchos campos, e incluso una toalla de baño tenía muchas peculiaridades. Esta toalla de baño tenía tal suavidad que la gente diría. Le usaron suavizante, ¿no? Y su absorción no tenía rival. Armadura. Ropa de tela defensa inexistente. Sin embargo, dado que iba a ser sacrificado al rey demonio, se le obligó a usar ropa que en los estándares de la aldea se podría decir que era genial. Hay casos en los que los pobres usarían cosas hechas de cáñamo. Nivel 1. Salud. 10, 10, vitalidad. 20 ataque. 1 defensa. 1 velocidad. 1 magia. 1 defensa mágica. 1. Aku solo tiene flequillo largo, y es hasta el punto que cubre el lado derecho de su rostro. Debido a su ecerocromía, era aún más un objetivo de intimidación. Sus padres murieron de una enfermedad a una edad temprana, y esto solo provocó la persecución de todo el pueblo. Capítulo 3. Santuario de los deseos. Un hombre de pelo largo lleva a cuestas a un niño pequeño. Solo al escuchar eso, pensarías en un padre y un hijo, pero la apariencia del hombre es anormal. Tener el cabello negro que se consideraría raro en este mundo, y encima es largo como el de una mujer. Para colmo, su ropa es toda negra, y para las personas que lo ven, solo pensarían que parece un demonio o un dios de la muerte. Estabas hablando del santuario de los deseos, ¿verdad? ¿Es como un lugar donde arrojas dinero y juntas tus manos para pedir un deseo? Señor demonio. No sé mucho al respecto, pero he oído que al tomar prestado el poder de ese santuario, Cherubin-sama selló al rey demonio. Aku. Esas palabras hicieron que el señor demonio murmurara un lugar oculto, oí. Pensó por completo que sería una especie de santuario sintoísta, pero no parece ser el caso. En primer lugar, incluso si se le habla de los querubines y los demonios, no hizo clic con él. La persona dentro, o no Akira, no tenía ninguna relación con la religión y podría considerarse cercana a un ateo. Con respecto a Kuna y Akuto, si le preguntaran sobre Dios, él respondería, ese soy yo. No importa cómo uno lo piense, ninguno de los dos es apto para vivir en un mundo de fantasía, y si hubiera una cacería de herejes, serían los primeros en ser quemados en la hoguera. Empiezo a sentir que no habrá nada de lo que esté buscando allí señor demonio. Eso no es cierto. Hay una leyenda que dice que cumple los deseos de los visitantes. Aku. Diciendo esto, los brazos de Aku que estaban alrededor del cuello del señor demonio aumentaron en fuerza. Parece que la velocidad al caminar del señor demonio es aterradoramente rápida. Puede ser para evitar que se caiga, pero mirando su comportamiento, eso podría no ser todo de esta cantidad de contacto con alguien más es, un y una novedad para mí. Aku. Aku dijo esto con la cara presionada contra su espalda, pero el señor demonio, que escuchó esto, levantó una ceja. ¿Todavía no sé el sexo de este niño en absoluto? Si Maou-sama va al santuario, estoy seguro de que podrá obtener el poder para gobernar el mundo o algo así. Aku. No necesito ese poder. Señor demonio. El comportamiento del señor demonio como adulto ya comenzaba a desmoronarse, pero finalmente alcanzaron su objetivo. Dentro de este bosque prácticamente desierto, hay un espacio donde ni siquiera más personas se acercarían. Una cueva que está abierta en una gran superficie rocosa. Oí oí, podría ser este olor y... Cuando se acercó a la cueva, un olor ofensivo entró en la nariz del señor demonio y frunció el ceño. Aku, espera aquí. Parece que el interior será peligroso. Señor demonio. O está bien. Aku. Pronto supo cuál era el origen del olor. En las profundidades de la cueva, están los cadáveres de personas esparcidas. Cadáveres que fueron cortados por lo que parecían haber sido grandes garras, cuerpos que fueron cortados, cuerpos que fueron quemados hasta quedar crujientes. La sangre que provocaba todo esto, mezclada con las excreciones que se esparcían de los intestinos, creaba un olor terrible. ¿Es esto un ritual de magia oscura o algo así? Una sola estatua de piedra estaba consagrada allí como si mirara los cadáveres. Es una estatua que emana un aura de maldad, hasta el punto de que haría pensar que podría haber movido y matado personas. Esta vista divergía demasiado de su nombre de santuario de los deseos. En el momento en que el señor demonio dio un paso más, los ojos de la estatua brillaron con una luz roja. Al ver esto, la mano derecha del señor demonio fue por los cuchillos, pero la estatua no mostró más movimiento, o mejor dicho, esos ojos eran como si estuvieran observando todo el cuerpo del intruso. La boca de la estatua que no debería poder moverse se abre y habla algo. Ya veo, de hecho eres un señor demonio. ¿Hm? He cumplido el deseo de muchos, pero lo más probable es que este sea el último. Estatua de piedra, te espera un momento y ¿qué sabes? Podría ser que tú eres quien me llamó aquí. Señor demonio. La estatua se mantuvo en silencio por un momento ante la pregunta del señor demonio, pero con el tiempo abrió la boca. Esa respuesta fue increíblemente importante para el señor demonio, pero la estatua habla sin mucho drama. No fui yo y es más exacto decir que fue la gente de allí. Estaban tratando de hacer un descenso del señor demonio. Estas personas. Fueron estos tipos los que llamaron al monstruo hace un momento también. Señor demonio. Ese volvió con su propia fuerza, gracias a él, mi poder ya está a punto de agotarse. Agotando, dices, entonces, por favor, devuélveme a mi mundo original antes de que eso suceda. Señor demonio. La respuesta de la estatua fue verdaderamente simple. No puedo. Era un tono increíblemente claro, hizo que el señor demonio se rascara la cabeza. ¿Por qué no puedes? ¿Quieres una oferta monetaria? No vas a decir algo como ofrecer cadáveres, como los muchachos aquí, espero. Señor demonio. Esos cadáveres fueron asesinados por Gréole. Además, no puedo cumplir deseos que van en contra de los deseos y deseaban el descenso de un señor demonio, y se cumplió y eso debe significar que no puede cumplir deseos que irían en su contra. En cierto sentido, es íntegro. Aún así, lo más probable es que seas el último visitante, te daré esto. Un anillo siniestro apareció de la estatua, y fue insertado con fuerza en el dedo del señor demonio. Al ver ese diseño repulsivo, el señor demonio trató desesperadamente de quitárselo, pero el anillo no se movió en absoluto. Anillo. No te metas. Caminar usando un anillo como este es básicamente un castigo. Señor demonio. Rezo para que tu deseo se cumpla y... Maldito Dios malvado, espera. Señor demonio. Originalmente era de apariencia blanca, con el paso del tiempo, los malos deseos de los humanos han cambiado este cuerpo mío. Con esas como sus últimas palabras, la estatua comenzó a desmoronarse y, finalmente, se convirtió en arena y se derramó del pedestal. El señor demonio no podía hacer nada incluso después de ver esto, y lo único que podía hacer era observar cómo se derrumbaba. Ah, incluso si vas a darme este anillo, ¿qué es lo que debo hacer? Señor demonio. Mirando el anillo que se le obligó a usar en el dedo medio de su mano derecha, el señor demonio gimió. No importa cuánto poder trató de poner en él, o trató de hacer, no salía. Era completamente un elemento maldito en apariencia y comportamiento. Derechos de administrador, evaluación de artículo. Señor demonio. El señor demonio murmura mientras evalúa el objeto y gime aún más. Usó un elemento que purifica un objeto para tratar de quitárselo en caso de que éste sea un elemento que tenga el atributo maldición, pero parece que no fue así. ¿Por qué se trata como un artículo normal? Y además de eso, la evaluación también usa ese pey señor demonio. Los suspiros del señor demonio eran interminables. Este no es el santuario de los deseos sino el santuario de los suspiros. Cuando salió de la cueva, Aku preguntó cómo estuvo. Con una sonrisa, pero el señor demonio todavía tenía una expresión de mal humor. ¿Fue la dominación mundial como pensé? ¿O tal vez algo como entregarse al libertinaje? Aku. Al escuchar esto, el señor demonio envolvió su brazo en silencio alrededor del cuello de Aku y lo cerró con fuerza. Yoga yoga. Y con un puño lento y ligero, se lo llevó a la cabeza. Yoga. Yoga. Señor demonio, referencia a Street Fighter Darsim. Ay, ay. Por favor deténgase, Mao-sama. Aku. ¿Qué hacer? ¿Debo ir a un pueblo en algún lugar y recopilar información? Cepillando mi largo cabello hacia atrás, reflexiono. Hay demasiadas cosas que no sé y no entiendo. Si continúo sin saber nada en absoluto, podría terminar cayendo en trampas inesperadas. Probablemente sea hora de mudarse a este bosque remoto. No encontré nada de esos cadáveres después de todo y, solo pensando en esa vista, me dieron ganas de vomitar. Había cadáveres por todas partes todo el tiempo dentro del juego, pero es demasiado diferente cuando se ven en la realidad. Si ese demonio fue el que creó tal vista, entonces fue la elección correcta para eliminarlo. No hay duda de que Deville habría producido cadáveres en masa solo por estar vivo. Aku, hay una gran ciudad por aquí. Señor demonio. Sí, pero ¿puedes pasar por mi pueblo antes de eso? No tengo mucho, pero tengo cosas que me gustaría traer, Aku. HMM. ¿Estás planeando venir? Señor demonio. ¿Te puedo? Y verás, me ofrecieron como sacrificio, así que no puedo regresar y seguir viviendo allí. Uy, Aku. Lo que dijo Aku me hizo querer sostener mi cabeza, pero lo reconsideré ya que no sonaba como una mala idea. Porque hay demasiado que no sé de este mundo. Si hay un residente A de mundo a mi lado, sería confiable. Además, por lo que he escuchado hasta ahora, Aku no la pasará bien aun que se quede en el pueblo. Comprendido. Vayamos primero a tu aldea. ¿Está cerrado? Señor demonio. Muchas gracias. Si es con la velocidad del señor demonio Sama, no tardará en llegar. Aku. Y con esto, se había recreado la vista del señor demonio dando un paseo a cuestas a un niño. El señor demonio estaba murmurando esto no es lobo solitario y cachorro, pero la expresión de Aku estaba relajada, y parecía como si estuviera algo feliz. Folclore japonés. Ahora que tengo la oportunidad, debería preguntar una variedad de cosas en el camino a la aldea y... Traté de lanzar una variedad de preguntas a Aku. Parece que funciona en japonés, así que traté de escribir caracteres japoneses, números y el alfabeto en una hoja de papel, y parece que pudo leerlos sin problemas. Tal vez haya algún tipo de filtro funcionando aquí, o podría ser que este mundo ya funcionaba con el japonés. No puedo decir mucho. Bueno, no hay problema en que funcione, no me gustaría aprender el idioma de otro mundo a esta era. Señor demonio. ¿Y? ¿Era una escritura increíblemente hermosa y fácil de leer? Aku. Así es, la escritura en el papel era aterradoramente hermosa. No era mi escritura sino la escritura de Kunai. Como se esperaba de alguien con el escenario de dignatario. Mi escritura es fea, así que sentí una extraña sensación de derrota por esto. Aún así, los sacrificios son una práctica bastante antigua y los lugares por aquí tienen ese tipo de costumbres. Señor demonio. El rey demonio había regresado hace unos años y destruyó el área alrededor, así que, se convirtió en las aldeas que sacaban sacrificios por turnos, Aku. No entiendo y el país del que hablaste no está haciendo nada? Esto suena como algo que debería ser digno de subyugación. Señor demonio. Esta tierra está lejos de la capital sagrada, así que Iaku. En otras palabras, desde los ojos de la ciudad, esta es una tierra sin importancia. También he visto noticias ocasionales sobre asentamientos remotos e islas aisladas en Japón, pero ¿es algo así? Un, Mao Zama y ¿de dónde vienes? Aku. Por un momento me inquietó qué responder. Incluso si dijera Japón, no lo entendería, y si dijera Gran Imperio, eso sería aún más un signo de interrogación. Eso fue algo que se hizo en el mundo del juego y no existe en la realidad después de todo. Ve bueno, digamos que está muy lejos. Señor demonio. Utilizo palabras vagas para escabullirme y acelero mis pasos. Aunque hablara como es, nadie me creería y, en el mejor de los casos, pensaría en mí como un loco. Ah, Mao Zama, al otro lado de esa cerca es donde está mi pueblo. Aku. Eso, ey señor demonio. Estaba asustado por cómo me estaba acostumbrando a que me llamaran Mao, pero la vista al otro lado de la cerca era más aterradora. En lugar de llamarlo pueblo fantasma, era más como un pueblo en ruinas que normalmente aparece en las historias de fantasmas. Equipamiento. Anillo del señor demonio. Anillo de Satán. El último milagro de un trono. Si se trajera el caos y la destrucción al mundo, se cumplirían muchos deseos. Más que traer luz a la tierra, sería más deseable reconstruir desde cero. Derecho de administrador. Valoración de ítem. Debido al paso del tiempo, el derecho se ha desbloqueado. Cuesta uno SP. Solo puede identificar el nombre y el atributo del elemento, por lo que no brinda detalles. También hay un derecho que le permite al usuario evaluar artículos de alto grado, pero está muy por delante. Capítulo 4. Anillo del señor demonio. Aunque todavía es temprano en el día, no podía sentir la energía de la gente del pueblo. Me recuerda a los pueblos cerrados que están en lo profundo de las montañas. Es un pueblo que me hace sentir como si me dijeran. No podemos confiar en los de afuera. Señor demonio. Ese sí, mi pueblo tiene una tendencia a odiar a los forasteros. Aku. Así que realmente fue el caso, sin embargo, solo estaba hablando del patrón prejuicioso aquí. Estaba pensando en conseguir comida y hacer los gastos de viaje si existe la posibilidad, pero parece que no saldrá como quiero. Mi casa está por aquí. Puede que te dé una mala experiencia, pero por favor, perdóname, terminaré pronto. Aku. Aku se desliza por mi espalda y comienza a alejarse mientras arrastra su pierna derecha. Ver esa figura suya trasera me hizo sentir triste. Aku probablemente no pudo conseguir un médico adecuado para ver esa lesión. Mientras seguía a Aku, miré el pueblo sin bajar la guardia y, como era de esperar, no pude sentir ninguna cultura moderna en él. Las casas están hechas de madera, arcilla endurecida, y también hay algunas que tienen techos de paja. Señor demonio, los dispositivos de aire acondicionado y las antenas que normalmente estarían presentes en Japón no se veían por ninguna parte aquí. Una vez más me recordó que este es un mundo completamente diferente al de Japón. Confirmo mi entorno paso a paso, y varios aldeanos entraron en mi campo de visión a medida que pasábamos. Tal vez debido a la influencia del juego, me escondo por reflejo. En el juego, no pasarás un buen rato cuando otros jugadores te encuentren, por lo que esto es prácticamente una enfermedad laboral. Posición de contraataque, cambio posición sigilosa señor demonio. Cuando dije estas palabras, mi cuerpo se oscureció como si se estuviera mezclando con el paisaje. En el juego, redujo drásticamente la tasa de detección del oponente, pero también tiene el inconveniente de reducir drásticamente mi ataque y defensa. Confirmando que mi cuerpo ha desaparecido, suspiro de alivio con la mano en mi pecho. Estaba un poco nervioso por dentro, pero al ver las reacciones de las personas a mi alrededor, parece que no pueden verme en absoluto. Con tanta semejanza con el juego, da miedo. ¿Es este mundo capaz de hacer realidad todo lo que estaba en el juego? En ese caso, debería intentar probar otras cosas también. ¿Eh? ¿Mahou-sama? Y, como era de esperar, Aku tampoco puede verme. En este momento ideal, me gustaría probar algo. ¿Cómo le irá al susurro que no use mucho en el juego aquí? Esta es una función que permite dejar mensajes entre jugadores. Cuando comenzó el juego, obviamente no había nada como un teléfono inteligente. En aquellos tiempos, Whisper era un tesoro invaluable, pero en la actualidad, ya es una característica completamente oxidada. Susurro. ¿A Aku puedes oírme? Señor demonio. Y hola. La siniestra voz del señor demonio-sama está sonando en mi cabeza. Aku. La parte siniestra era innecesaria. No hay necesidad de preocuparse por mí. Estoy cerca. Señor demonio. He entendido. Aku. Parece que la función Whisper está funcionando. Las pruebas realmente hacen maravillas. Si hubiera seguido estando solo en el bosque, habría muchas cosas de las que no podría aprender en absoluto. Tal vez tenga que estar más agradecido con Aku. De todos modos, mis nervios son bastante duros, normalmente en este tipo de situación, creo que estaría gritando y llorando. Señor demonio. Podría ser que el dueño de este cuerpo, el mismo Kunai, también está arrastrando mi conciencia hacia sí mismo. Para, para y qué tipo de película de terror es esa. Señor demonio. A pesar de que yo mismo lo pensé, esa era una posibilidad increíblemente, aterradora. Rápidamente niego con la cabeza para sacudir mi estúpida imaginación. Oí, basura humana. ¿Por qué estás aquí? Cuando dirijo mis ojos a las desagradables palabras, había un número de personas que parecían aldeanos señalando a Aku y gritándole. Puedo decir inmediatamente sin siquiera pensar. Estas son las personas que están intimidando a Aku. No, podría ser todo el pueblo. Basura humana, no me digas, te escapaste, ¿verdad? No te metas. ¿Qué planeas hacer si ese demonio viene a nuestra aldea? ¿Entiendes la razón por la que te ofrecimos como sacrificio? Las cosas que gritaban los aldeanos me hacían doler la cabeza. ¿Qué le están diciendo a un niño? ¿Se están escuchando a sí mismos aquí? Bueno, digo eso, pero no soy residente a este mundo en absoluto, por lo que es bastante difícil hablar sobre las circunstancias de este mundo. Este podría ser un mundo en el que es normal ofrecer sacrificios a los demonios. Hay muchos casos en los tiempos modernos donde habría tradiciones especiales en el extranjero, y también países donde su sentido común es completamente impensable en Japón. Aún así, no es agradable ver a los adultos culpar a un niño. Si tuviera que arrastrarlos conmigo, ¿se convertiría en un alboroto? Si no te gusta, simplemente púrgalos. Mi espalda se congela ante la voz que reverberó en mi cabeza. Pronto entendí quién era. Y el dolor difícil de soportar que venía del dedo medio de mi mano derecha, reflexivamente tomo mi mano y me agacho en el lugar. Mis piernas no podían sostenerse derechas ante este dolor y... Disponer de las personas que califiquen de impertinentes. Tengo esa autoridad. No bromees, eso estaba en el juego. Cosas como la purga o la eliminación de personas reales, no hay manera de que pueda hacer eso. ¿Qué cosa más extraña de decir? ¿No eres tú quien creó un país tan loco en el juego, en el sistema? No pude responder a esas palabras. Eres la raíz del mal. Si yo soy el señor demonio, entonces tú eres el que trae destrucción a todo el mundo. Sostengo el anillo hasta el punto de que podría aplastar el anillo y contengo mi voz con fuerza. Todo esto es sólo una alucinación auditiva. Creyendo esto, cierro los ojos con fuerza. Han pasado tantas cosas que definitivamente debo estar cansado. Aku, puedes dejar a esos tipos y recoger tus cosas. Señor demonio. Esperé un poco, pero no hubo respuesta. Abrí los ojos y vi la figura de Aku colapsada boca arriba. Los aldeanos parecen estar hablando mal de él con malas palabras mientras levantan la mano. No podía seguir mirando más y deshacerme este alto estance. En un instante, los aldeanos comienzan a armar un gran alboroto. De repente aparecí de la nada, por lo que es una reacción natural, pero ese estado de confusión de ellos fue bastante ridículo. Aku, ve a buscar tu equipaje rápidamente. Señor demonio. He entendido y Aku. Confirmando que Aku se dirigía a su casa mientras arrastraba la pierna, enciendo lentamente mi tabaco. En el tiempo que estuve haciendo eso, los aldeanos no dejaban de hacer ruido y su número aumentaba constantemente. Normalmente, debería hacerles una variedad de preguntas, pero no tenía ganas de tener una conversación con estas personas. ¿Te tú, eres un demonio? ¿Eres su subordinado? Por favor, no ataque nuestro pueblo. Te ofrecimos un sacrificio. Esto no es lo que acordamos. Incluso un demonio mantiene su contrato, ¿verdad? Pienso en las palabras de los aldeanos mientras exhalo uno. La promesa con el demonio o el contrato eran palabras que me interesaban. Aunque no estoy muy seguro de si el ahora fallecido demonio tenía la intención de mantenerlas. Más bien, ¿no estaba tratando de usar el contrato para obligar a la gente? Perdón por la espera, Mao-sama. Aku. Kunosotros. MMM Mao. Oí oí, no digas cosas innecesarias. Las palabras de Aku hicieron que el alboroto de los aldeanos aumentara aún más. Sin embargo, no tengo la energía para aclarar el malentendido con personas como esta. Llamar basura a un niño, ofrecerlo como sacrificio y, para colmo, todo el pueblo lo intimida. ¿Existe la necesidad de poner energía con personas como esta? No, no hay ninguno. Iré a contactar al señor feudal. Diciendo esto, el hombre que parecía ser el que hizo caer a Aku salió corriendo. Esa cara tenía una sonrisa repugnante. El hombre debe haber recordado algo, regresó brevemente a su casa, y cuando salió de ella, tenía algo como una bolsa en la mano. Debe ser una bolsa para cuando reciba una recompensa. Mis cejas, inconscientemente se fruncen. Como si resonara con mis propias emociones, el anillo libera una luz extraña, pero no tenía ganas de detenerlo esta vez. Mi mano derecha se extiende hacia el lado interior de mi abrigo y lanzo un cuchillo a la casa del hombre sin dificultad. Yendo exactamente hacia donde apunté, el cuchillo se clava en la pared de la casa y una llama negra brota de la hoja. La casa de madera se incendió al instante y se cubrió de humo negro. En la casa, mi casa. ¡Ajajaja! No importa cuántas veces lo vea, el fuego es realmente genial. Se siente como si me lavara el corazón. Señor demonio. Me sorprendieron las palabras que de repente salieron de mi boca. Rápidamente puse a Aku sobre mi espalda, y escapé del lugar. Si dejo que mi cuerpo siga este anillo, siento que las cosas se pondrán terribles. Terminé como un pirómano. Con el sudor frío cayendo, empiezo a correr a toda velocidad. El paisaje pasa como si estuviera volando, y se sentía como si solo yo estuviera avanzando rápidamente. M. Maou-sama. Está bien. Aku. No malinterpretes. Esa fue una simple advertencia. Yo diría que es amabilidad en su lugar. Sí, se siente un poco de esa manera. Señor demonio. Mis piernas corriendo ya no se detendrán. Mi boca que está llena de excusas tampoco se detiene. Pepperoy. Me refrescó un poco. Aku. Al decir esto, Aku se ríe. Sonrisa. Esta podría ser la primera sonrisa que he visto de él. Es cierto. Parece que la amabilidad se transmite. Señor demonio. Esas palabras demasiado tontas me estaban haciendo reír. Cuando me di cuenta, los dos estábamos riendo a carcajadas. Mirando hacia el cielo, el sol una vez brillante se estaba hundiendo y las cortinas de la noche estaban a punto de caer. Con este cuerpo que no conoce el cansancio, siendo que podría correr hasta el infinito y más allá. M. Aou Sama, ¿hasta dónde piensa llegar? Aku. Aku grita en el viento que sopla. Antes, su rostro había estado mostrando tristeza de vez en cuando, pero ahora mostraba un brillo apropiado para su edad. Inconscientemente grito olvidando mi propia edad. A la ciudad, la llamada capital santa. Señor demonio. Vamos. Y de esta manera, el viaje del demon Lord Sama, que se había convertido en algo así como un pirómano, y el brillante Aku habían comenzado. Los muchos incidentes que los dos causarán provocarán un alboroto en el reino de la luz sagrada, pero, esa es una historia para el futuro. Estado. El ataque y la defensa siendo uno es un número que tiene el humano promedio. Sin importar si eres un niño o un adulto. En otras palabras, un número como dos es el doble de una persona promedio. Un tres sería el triple de eso, y cuando eso llega a números como cuatro o cinco, si se pusiera en el estándar de los tiempos modernos, sería como el de un atleta de élite o de nivel olímpico. En este mundo, hay una gran diferencia entre uno y dos, y para ir un solo número arriba, hay un gran muro. Eso podría ser lo que se llama como el muro del talento. Vitalidad. Se usa en una variedad de formas, y lanzar cosas como la magia cuesta vitalidad. Básicamente, puede moverse a máxima potencia hasta que se agote. Si hablamos de un guerrero de la clase más alta, tendría alrededor de 50. Esto le permitiría moverse a toda potencia durante aproximadamente dos horas. La vitalidad de Kunai es 600. Desde el punto de vista del juego, se supone que siempre debe poder moverse a toda potencia. Es un monstruo en su mayor extensión y un Demon Lore.